Un salvadoreño neurocientífico llamado Steve Ramírez ha sido galardonado con el más alto honor que puede otorgar el gobierno de Estados Unidos a los jóvenes científicos e ingenieros que han iniciado su carrera en investigaciones y muestran interés por exponer un liderazgo. Ramírez, con tan solo 30 años de edad, dirige un laboratorio de investigación para la ciencia del cerebro de la Universidad de Harvard y esta semana la Casa Blanca lo nombró como ganador de este premio. Steve dedicó el premio a la presidencia de la carrera temprana para científicos e ingenieros y a sus padres quienes son originarios de Chalatenamá. En el año 2013 estuvo dentro de la lista de los 30 innovadores con menos de 30 años en la revista Forbes. Él comenta que para llegar a donde está ahorita siempre puso en práctica el lema de sus padres, no hay límites en la tierra. Karina Martínez, Salud TV.